A ver que tal se porta el tiempo, porque tenemos un montón de nubes encima Hay muchas nubes, pero vamos a ver que tal Yo me encuentro ahora aquí en La Palma, en un Airbnb Y te quiero mostrar el departamento Este es un guiño a lo que hace Casey Neistat Pero es que de verdad tengo que mostrártelo, está demasiado interesante Por aquí está mi lugar de trabajo Que en realidad no es más que una mesa con un palo aquí Voy a hacer como que trabajo Por aquí le tenemos la cocina Tiene luz aquí, para hacer mi café Aquí está la cama Pero yo no creo que te des cuenta como está la cama desde este ángulo Déjame cambiarlo Aquí está la cocina Y aquí está la cama Aquí está el computador Está todo tan cerca, así un metro cuadrado Y ahí está el baño Te tengo que mostrar el baño Mira, te puedes duchar Y al mismo tiempo La ducha Con esto Esto es todo al baño Cabe una sola persona Y también está este sillón Bastante cómodo Ya bueno, pero la gracia de este lugar es que además tengo un exterior muy bonito Porque es un Airbnb donde hay varios lugares que tú puedes arrendar Aquí hay uno y no hay nadie Aquí hay otro y no hay nadie Y aquí hay una mini terraza Algo se mueve Aquí hay otra terraza y miren la vista Hoy hay mucho sol También tienen otro lugar Y también está vacío Y esta es la terraza con viento Ay, el sol directo Esa es la calle Mañana voy al observatorio del rock y los muchachos Y para mí lo más importante es conocer los observatorios Así que me arrendé este auto Está interesante, mira Tiene cosas rojas aquí Mucho rojo Y hoy día lo quiero aprovechar Quiero ver si puedo hacer fotos nocturnas O algún timelapse nocturno Con este cielo maravilloso Yo nunca he visto el cielo maravilloso del hemisferio norte ¿Tú has visto el cielo maravilloso de Chile? Es impresionante el norte de Chile Quiero ver eso mismo acá Y hoy día no hay luna Me detuve aquí Porque quiero que vean que estoy al medio del mar de nubes Al medio Espero que no haya más nubes más adelante Esas son nubes Impresionante Impresionante la oscuridad No se ve mucho Solo quería comentar que estoy aquí mirando el cielo Ya aprendí bastantes constelaciones del hemisferio norte Hizo unos timelapse pero que te gusten Y hay un bicho raro Pongo la luz y hay un bicho raro Es maravilloso poder hacer esto Y mañana tengo la visita al observatorio Que queda aquí muy cerca De verdad es un cielo espectacular Que bueno no se puede ver ahora Porque en video no se puede ver Debo decir que no es el cielo más espectacular que he visto Está muy bueno 10 siendo el cielo más espectacular que yo he visto alguna vez en mi vida Este está en un 9 Me hace gustado detenerme y grabar varias cosas Voy camino al observatorio del rock de los muchachos El último observatorio importante que me queda por conocer Me quedan hartos Pero de los grandes importantes es el último Pero voy justo en la hora Voy muy justo en la hora Wow el Ricardo del futuro Si lo que pasa es que estoy editando esto Que va a estar en un ratito más Y me di cuenta que quedó demasiado larga la parte de la visita al observatorio El rock de los muchachos Así que eso va a quedar como bonus de esta semana Bueno y ahora me encuentro en Barcelona Si tú estás en Barcelona Mándame un correo ricardo arroba astroblog.cl Este viernes vamos a hacer un encuentro Y tengo una cantidad de ruido afuera Hasta aquí dejamos la visita del futuro Volvemos al video como continúa Y el rock de los muchachos en otro video Es imposible no hacer timelapse Cuando tenemos esta cama de nubes tan hermosa Con mi lente que me encanta Que es el 1740 Serie L de Canon La verdad es que yo creo que no se logra apreciar en video la magnitud de este barranco Tienen que venir Ya voy a continuar Me gusta el auto Me estoy dando la media vuelta Llegué al puerto de Tazacorte aquí Y parece que tienen algunos problemas de yates Bueno y esto no es solo puerto también Hay una playa Aquí hay una playa Ahora es una playa que aquí le llaman naturalista Ya te imaginas lo que es ya Voy a buscar algo para manchar Voy a aprovechar este mantel donde voy a comer Para mostrarles que aquí Esta es La Palma Santa Cruz de La Palma La capital El observatorio Ahí está Y yo ahora me di la vuelta completa Ahí estoy acá Uff que bueno comer No había comido en todo el día Tenía demasiada hambre Ya dejé lo más ordenado posible Y ahora me voy Porque me voy a Tenerife ahora Hoy día juega 7 de julio Y me quemé ayer Tengo la nariz roja Voy a estar un día en la laguna Y después me voy a Barcelona Chao pequeño departamento Bueno y ahora comienza Un rítmico montaje De mi viaje hacia Tenerife Y aquí estoy con Josh Ollente del podcast Astronomía y algo más Tienen que escucharlo si no lo han escuchado Muy buen podcast Muchas gracias No le pedí que dijera eso ¿Dónde vamos ahora? Bueno vamos a ir ahora a la mesa motel Y después vamos a ir a Vamos a ir a Naga Estuvimos 3 minutos Tratando de reconocer cosas Y ya no se ve nada Nada Así es aquí la laguna Hay gente que no sabe Lo que es esto Según Josh que está ahí arriba Ahí está Él dice que esta es la mejor vista Que existe en Tenerife Miren ¿Qué pasó con la vista? Aunque ustedes no lo crean Voy a tocar por primera vez Yo sé que hay música Arena del Sahara Porque esta playa La llenaron de arena del Sahara Porque era arena de qué color Era arena de color negra Con un montón de piedritas Bueno estoy aquí probando Un longboard Primera vez que ando en longboard Estimado Muchas gracias Un gusto Muchas, muchas gracias Un buen viaje Pásalo muy bien Te pasaste Un saludo Un saludo Un saludo